¡Buenas! Hoy está con el wrap up del mes, del mes de agosto. Ha sido un mes bastante bueno. La verdad es que estoy llevando un año bastante... como que hay un nivel bastante alto en cada mes, aunque siempre hay alguna cosita que no me guste tanto, como ha pasado en este. El primer libro que leí fue la segunda parte de la trilogía Edelmar Quebrado. El primer caso os hablé de Mediorey, que me había gustado mucho, y esta vez leí Mediomundo. Mediomundo nos va a mostrar nuevos personajes, esta vez los personajes principales que van ahí narrando la historia, porque aunque hay siempre un abanico de personajes, en el primer libro la historia siempre la narraba Jarby, que era el protagonista, y en esta, aunque va a seguir saliendo Jarby, los protagonistas van a ser Spina y Bran. El caso es que me ha parecido súper interesante, digamos, el cambio de personajes protagonistas, pero que los protagonistas anteriores sigan saliendo, porque nos permite conocer a los personajes desde otros puntos de vista. Y me han encantado los personajes nuevos, sobre todo Spina Bazu, que es mi personaje favorito de toda la trilogía. Me ha parecido espectacular el personaje. Me ha gustado mucho como el autor ha acogido a una mujer como más cruda, más guerrera, con un porte mucho más brusco, ¿no? Como menos dulce, ¿no? Todo era como muy brusco en ella. Y luego ha acogido a Bran, que aunque era un hombre fuerte físicamente, era dulce, era tierno, era como más medido. Y me ha gustado no ver el cliché típico de los rasgos, como se consideran femeninos o masculinos, ¿no? Tan lleno de tópicos, ¿no? Me ha gustado que lo mezcle, ¿no? Y que no se atienda, ¿no? A canones de estas características femeninas y estas son masculinas, porque me parece absurdo. Y me ha parecido súper guay. Y yo creo que por eso me ha gustado tanto Spina y me ha gustado tanto Bran, aunque el personaje de Spina me parece que la evolución es mucho más, digamos, más espectacular, ¿no? No os puedo contar mucho de la insola, porque se desvelaría medio rey y quien no lo haya leído no me gustaría estropearle la historia. El caso es que, como digo, me ha parecido más guay, me ha gustado muchísimo más. El anterior me gustó mucho, pero este me ha gustado más, tanto por los personajes como por la trama, porque ya la trama empieza a avanzar hacia el camino por el que va, ¿no? Hacia el final que va a desembocar. Me gusta mucho esta trilogía porque invita mucho a las reflexiones sobre muchas cosas y aunque tenga como ese rebustillo juvenil, no sea tan adulta, creo que tampoco es juvenil, ¿no? Creo que está ahí como en un punto medio. No sé, a mí me ha gustado mucho, me ha encantado. Como digo, no quiero entrar en detalles para no espolearos, pero el amaneco de personajes en este libro es más amplio aún. Y una de las cosas que yo tenía en contra de la fantasía, basándome en las poquitas cosas que yo había leído anteriormente, era que consideraba que los mundos estaban muy bien creados, el autor ponía mucho empeño en crear los mundos, ¿no? Comprensiblemente, ¿no? Porque para la fantasía lo más importante es que el mundo sea consistente, pero sentía que los personajes, el elenco de personajes no eran tan profundos, ¿no? No estaban tan bien creados, no tenían tanta importancia, ¿no? Dentro de la fantasía. Eso me pasa también mucho con la ciencia ficción y siento que este tipo de géneros que necesitan que el universo y el mundo estén muy bien ambientados. Normalmente suelen dejar en un segundo plano a los personajes y a mí eso me da muchísimo coraje. Y en este libro no pasa. Creo que sus personajes están muy bien creados, con unas personalidades muy bien marcadas, tienen unas evoluciones y unos cambios muy interesantes. El segundo libro que leí fue un chasco absoluto. La mayoría de personas que yo he visto en Wurries o en otros sitios recomendaba este libro y le ponía unas notasas y a mí me pareció un churro infumable. O sea, el libro se llama En estado salvaje de Charlotte Wood. Yo le tenía muchísimas ganas. Había leído cosas como que el libro era feminista o que trataba de, digamos, de mostrar, ¿no? La violencia contra la mujer, ¿no? Yo entiendo por qué se le considera que tiene ese recurso feminista, ¿no? O por lo que muestra, ¿no? O incluso entiendo quizás lo que intenta contarnos la autora, pero a mí me pareció horrible. Me cabría muchísimo yo leyendo el libro, muchísimo. La historia nos va a hablar de un grupo de muchachas, ¿no? Que es suquestada y las llevan como una especie de casa de campo que está acercada con vallas electrificadas, ¿no? Y le van a poder salir de ahí. Y son un total de doce, si no recuerdo mal. Y luego tienen como tres secuestradores. Dos hombres, uno muy violento y el otro como muy así es un hippie y una mujer, que es como una junkie, ¿no? El caso es que están esperando que llegue una cuarta persona o una entidad. No sabemos muy bien qué es lo que quieren que venga, pero sabemos que ellos están ahí como esperando, como manteniéndolas mientras que llegan, digamos, para los que la han cogido, ¿no? El caso es que el libro está dividido en dos partes. Está la primera parte en la que no, digamos, que no sabemos muy bien qué pasa, las vemos muy... como muy nerviosas, sin saber qué hacer. Hay una cosa que me dio muchísimo coraje que es que directamente, inconscientemente, en vez de hacer una piña y hacer una hermandad, ¿no? Entre todas ellas, lo que hacen del tirón es criticarse entre ellas. Se ponen como a pelarse entre ellas, a ponerse verde entre ellas, a insultarse entre ellas. Y es como... no comprendo porque lo normal es que empatizaran entre ellas. El caso es que poquito a poco va avanzando la historia y tú crees que, viendo que solo son tres contra doce, han tenido muchísimas oportunidades de atacar, de tener, tomar, no sé, la iniciativa de intentar escapar, jamás lo intentan. O sea, están allí tan tranquilas, jamás lo intentan. Atacándose entre ellas. Cuando termina la primera parte del libro, que me pareció soporífera porque me pareció súper aburrida y, como digo, con actitudes entre ellas que no entendía, empieza una segunda parte en la que ellas tienen más libertad y tampoco intentan escapar. O sea, llega un punto en el que están libres por el recinto y no intentan escapar. No intentan buscar una solución para escapar. No me gusta mucho el enfoque de mujeres atacándose entre sí, no sé, no lo entendí mucho. Y para colmo, como colofón final, como digo, a raíz de la segunda mitad, que yo tenía la esperanza de que empezara eso a evolucionar, una de ellas se pone a cazar para alimentar a los demás. Cosa comprensible. Se pone a cazar conejos, pero la autora decide que cada dos páginas, o menos incluso, tiene que especificar cómo asesina al conejo, cómo lo despelleja, cómo le corta la carne, cómo la cocina, cómo trae los tendones, en fin. Todo muy ajeroso, muy gráfico, muy desagradable y no es que lo ponga una, dos, tres o diez veces, es que lo pone cada dos páginas. Es que si no lo pone cien veces, no lo pone ninguno. Entonces me pareció innecesario, súper desagradable. El final me pareció un churro más grande todavía, porque no tiene ningún tipo de sentido. No sé, a mí no me gustó. Quizás no lo supe entender, quizás no era un libro para mí, quizás no me gusta la manera de enfocar el tema, pero a mí no me gustó nada. O sea, no lo recomendaría a nadie absolutamente. ¿Es feminista? Pues yo no lo creo, o no lo sentí así. Entiendo la idea, entiendo lo que quiere mostrar, pero creo que lo mostró muy mal. El siguiente libro que leí fue una relectura y es un libro que me encanta. O sea, la primera vez que lo leí me encantó, pero esa vez me ha gustado incluso más. Me parece espectacular y creo que es de esos libros que recomendaría a todo el mundo, a ciegas, porque me parece que cada punto y cada coma está puesta de una manera que no me desentona, que todo tiene su porqué, que todo está perfecto. No sé, no creo que les falle absolutamente nada de este libro. El libro en cuestión es Farenheim 451. Farenheim es una distopía, una distopía más clásica y digamos que siempre está como incluida en ese trío de trilogías como son en 1984, Un mundo feliz y como digo Farenheim. La historia nos va a hablar de un mundo futurista donde las personas viven de alguna manera encerradas en su casa, siempre con estímulos audiovisuales para que les limite el pensamiento, porque se ha creado una sociedad en la que ya la gente no piensa, la gente no tiene pensamiento libre, no lee, porque eso estimula el pensamiento y está prohibido tener libros, está prohibido leer libros, más allá de, digamos, de reglamentos para los trabajos que desempeñen o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nuestro protagonista, Montag, que ya tiene un poco de dudas respecto al tipo de vida que lleva, él es bombero y se encarga no de apagar incendios sino de provocarlos, ¿no?, a los sitios donde haya libros, ¿no? Las casas, los sitios donde encuentra el libro, los quema. Entonces, como digo, Montag va a conocer a una chiquilla, Clarice, que le va a hacer replantearse, digamos, todo su mundo. Va a meter ideas en su cabeza por primera vez que él no había desarrollado nunca y eso le va a hacer replantearse toda su vida, darse cuenta de si él realmente hace las cosas por voluntad propia o no, va a despertar su curiosidad respecto al mundo, de por qué es así, de dónde venimos. Me gusta mucho este libro porque quizás no es tan directo al dilema, ¿no? Digamos que, por ejemplo, otras distopías como 1984, digamos que te plantea el dilema y te dice este es el dilema y este es el dilema que te tiene que parecer mal y contra esto va el libro, ¿no? Este no, este tiene muchos factores de reflexión que cada uno puede como llevar a su manera, a su terreno y a la actualidad y, no sé, a mí me parece espectacular, me gusta muchísimo. La evolución del personaje de Montag es increíble, el personaje de Clarice es espectacular también. Es curioso porque es un libro bastante fino, pero tiene una profundidad increíble. Creo que comparándolo con estos dos otros del trío es el más sencillo de leer, es el que tiene la manera de enseñarnos el mundo y la historia mucho más sencilla, pero a la vez tiene una profundidad que no es que los otros dos no la tengan, pero que quizás es como más sutil o más relajada, pero eso no quiere decir que no la tenga por detrás. Y a mí los libros que en apariencia son sencillos pero que en trasfondo son muy profundos me parecen una maravilla. Siempre disfruto muchísimo este tipo de libros. Hay una cosa que me gusta mucho del libro y es que las personas están constantemente como bombardeadas con audios, con voces, con imágenes, para que eso le limite el pensamiento y la mente siempre la tengan distraída. La gente duerme con imágenes, duerme con cascos para escuchar cosas, cuando está en su casa siempre tienen puesta la tele o varias teles a la vez para estar escuchando cosas, van en el metro y tienen anuncios a todos vos todo el tiempo. Digamos que para que nadie tenga unos segundos de reflexión y pueda pensar, para que el pensamiento libre nunca cede. Y eso me parece espectacular porque creo que lo guay de las distopías, y como es el caso de esta, es que siempre se puede ver como retazos de esas distopías en el mundo actual, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede mover, trasladar eso no tan extremista al mundo actual, ¿no? De que estamos bombardeados con imágenes audiovisuales y que muchas veces no nos da tiempo ni de tomarnos un respiro para pensar en algo y no estar todo el tiempo escuchando o viendo cosas. Y lo curioso es que este libro está escrito en el cincuenta y tanto, ¿nos recuerdan muy bien? En el cincuenta y tres, ¿crees? Bueno, no sé, el caso, que me parece muy adelantado a su época porque todavía no era tan actual, ¿no? La situación y no sé, a mí me parece espectacular y como digo, lo recomendaré siempre a todo el mundo. El cuarto libro que leí fue el final de la trilogía Media Guerra. Este libro nuevamente nos van a enseñar a otros dos personajes. Digamos que en el primero el protagonista fue Jarby, en el segundo fueron Spina y Bran, y en el tercero nos van a enseñar dos nuevos personajes que son Skara, una princesa de otros reinos, y Rai, que es un chico muy guerrero que está como un poco obsesionado con la muerte, con ser guerrero, no sé, es como muy agresivo así a priori. Y por otra parte también tenemos como protagonista a Cole, que es un personaje que ya sale en el último libro, pero que en este va a aparecer como más protagonista y igual que Skara y Rai, Cole va a ser como el trío que en este libro va a ser como el poco basa en ellos, ¿no? Digamos que aquí ya se va a liar la historia, no, como digo no voy a entrar en detalle, voy a entrar en el otro porque os haría spoiler, pero el caso es que me ha parecido muy interesante todo el libro, salvo quizás las últimas 60 páginas, que creo que me han desferrado un pelín, el final no me ha gustado tanto, no el final en sí como acá era la historia, eso sí me ha parecido bien, sino la manera de desarrollar esos últimos tramos, ¿no? Me han faltado algunas cositas y quizás me esperaba algunas cositas más. El caso es que me parece que es bastante realista porque no es una historia que sea muy dulce y que todo sea perfecto, todo cae de perfecto, eso me ha gustado, me ha gustado la evolución del personaje de Jarby, me ha parecido espectacular, de los personajes nuevos me han gustado mucho tanto Skara como Raid, sobre todo más Raid porque aunque al principio Raid no me gustaba tanto, Skara me gustaba más, al final soy al contrario, y Cole creo que ha evolucionado muy guay desde el anterior libro. La pena es que Steve Navarro, que era mi personaje favorito, que era la protagonista del segundo, de medio mundo, en ese sale muy poco y sale como muy demasiado extra, ¿no? Y creo que su personaje era muy importante y la han desperdiciado un poquito en esta tercera parte. Si bien es verdad que el final ha sido un poco decisionante según qué partes, eso no le quita mérito a la trilogía, a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho la evolución de las historias y cómo se va haciendo las tradiciones, ¿no? Y las mentiras entre ellos, cómo todos los personajes tienen casi todos doble cara y cómo van manipulando las situaciones para que se hagan una cosa u otra, eso me ha parecido genial. Me gustan mucho los libros que los personajes no tienen un blanco o un negro, no este personaje es bueno, este personaje es malo, sino que tienen matices y son siempre claroscuros, me parece que es mucho más realista. Y es lo que he encontrado en estos libros, en esta trilogía, que los personajes son realistas, que tienen sus diferentes personalidades, pero que todas tienen su parte buena y su parte mala. Y hay una frase que me gustó mucho y era que hablaban de los héroes, ¿no? Y no sé quién decía que todo héroe es un villano para alguien y me parece que es una frase súper acertada y más en este tipo de libros, ¿no? De guerra, ¿no? Por cierto, hace mucha calor. Si me veis cada vez más brillante es que estoy sudando mucho. Vamos con el quinto libro. No soy un monstruo, de Karma Chaparra. Desde que salió ese libro hace un año y medio, dos, no sé, yo lo vi por las librerías y me llamó muchísimo la atención. Lo primero que llama es el nombre, creo que el nombre es bastante llamativo. Y luego al ver que era una novela negra o una novela policiaca, que a mí me gusta mucho, yo la disfruto mucho, pues me dio muchísima curiosidad. Además, como yo no suelo leer mucha literatura española, pues creo que era un plus más interesante, ¿no? Pues descubrir un poquito más de la literatura de mi país, ¿no? Que siempre es importante. El caso es que este libro tiene una premisa muy interesante y se va a basar en que de pronto un niño desaparece en un centro comercial que iba con su madre. Y vamos a descubrir que hace dos años justo había desaparecido otro niño y la prensa lo catalogó como que un hombre había secuestrado a ese niño y le puso el nombre de Slenderman. Como que lo bautizó con ese nombre al secuestrador, ¿no? Entonces, directamente este segundo secuestro se va a relacionar con el anterior y vamos a ir viendo dos personajes protagonistas, que son Ana, que es la investigadora policiaca, y su amiga, que es reportera de prensa, que se llama Inés. Entonces, entre ellas dos van a ir un poco mediándose la historia. Por una parte una va a ir dando las noticias y por otra parte la otra va a intentar investigar, ¿no? Qué ha pasado. Hasta la mitad del libro no pasa absolutamente nada interesante. O sea, tenemos las primeras páginas que cuando pasa lo de lo secuestro, nos lo explican rápido, luego empiezan a explicarnos la vida de los protagonistas, ¿no? Y un poquito su biografía, de dónde viene, cosa que me parece interesante. Pero creo que en un libro de 300 páginas no pueden haber 150 páginas en las que no pases nada, porque te aburres. Porque como todavía no tienes ese vínculo con los personajes, es muy difícil crearlo sin estímulos de cosas que vayan pasando y llega un punto que te aburres. Yo la mitad del libro me he aburrido muchísimo. Esperaba que pasaran más cosas y no estaba muy a gusto con el tempo, ni siquiera con la forma de narrar a la autora. Si bien es verdad que a partir de la mitad del libro empiezan a pasar cosas, se empieza a poner más interesante, pero tampoco sentía yo una cosa muy novedosa, ¿no? Sentía todo como muy típico, muy... lo típico que veo en todas las novelas, ¿no? Como yo, no sé, quien haya visto muchos cines de novela policiaca o haya leído muchas novelas de novela policiaca, quizás ya a algunos giros algunas cosas les suenan muy en cliché, ¿no? Creo que es lo que me pasa con el libro. Pero tiene una cosa muy positiva y es que el final me parece espectacular. O sea, a mí el final me encantó, me pareció una idea súper guay, me llamó muchísimo la atención en el momento que caí en la cuenta de lo que era, me pareció súper guay y pensé, pues me parece incluso valiente el final que le he dado porque es un final complicado de gustar, ¿no? Y complicado de hacer empatizar al lector. Y a mí me gustó mucho el final, me pareció súper guay y no sé, no me lo esperaba. Yo creo que me sorprendió más porque como el libro iba así, es verdad que tuvo unos piquitos así de interés, ¿no? De cuando empezó a evolucionar, pero no terminaba de salvarse y cuando llegó al final fue como, Dios, pues el final está muy guay y no me lo esperaba. Así que al final le puse 2 y medio sobre 5, el aprobado justo, porque lo iba a suspender, pero al final yo creo que no se merece un suspenso. Así que nada. El sexto libro que leí fue Temblor, de Rosa Montero. Rosa Montero es una doctora española que lleva muchísimos años queriendo leer. Tiene tantos libros que muchas veces no sé por dónde empezar y Temblor era el único que llevaba mis estanterías muchísimo tiempo y no sé, me llamaba mucho, la portada me encanta, me encanta la edición y no leí por detrás de que iba porque hay veces que me gusta ir a ciegas y creo que eso fue en parte positivo porque me sorprendió mucho de que iba. No me imaginaba a Rosa Montero escribiendo distopías y eso es una especie de distopía, una especie de mundo futurista. En este mundo futurista nos vamos a encontrar con que la sociedad es una sociedad matriarcal que se divide entre sacerdotisas de mayor escala ¿no? Está como la sacerdotisa suprema que es la que tiene el poder máximo y luego hay pues un grupo de sacerdotisas más baja. Como les digo es una sociedad matriarcal donde la mujer tiene más peso que el hombre porque al hombre se le considera que al ser bruto y hacer trabajo físico es inferior ¿no? Tiene la violencia innata y las mujeres tienen el poder de la hipnosis que solo se les enseña a ellas porque se consideran como en eso ¿no? Como en una rama superior. Y luego por otra parte vamos a tener a la protagonista que es Agua Fría. Agua Fría se ha criado con una anterior que es una gran sabia ¿no? Los anteriores son grandes sabios que inculcan sus conocimientos y su sabiduría a niños chicos para que en el futuro se conviertan o bien en sacerdotisas o bien en pues en otros anteriores en el futuro ¿no? El caso es que la intención de Agua Fría es esa pero cuando termina a los 12 años su... digamos sus estudios descubren que su madre ha muerto y se la llevan a ser sacerdotisa. Allí van a pasar muchas cosas para descubrir que el mundo no es como se lo han pintado, que las sacerdotisas no son tan buenas como parecen, que la sociedad con escalas nunca funciona y que el mundo está siendo destruido por algo que no entiende bien. No os digo más porque es interesante ir descubriendo poco a poco. A mí me ha gustado mucho la reflexión sobre todo de que ya sea una sociedad patriarcal o una materialcal, cuando en las sociedades hay jerarquías y hay alguien que cree que vale más que otra persona, eso nunca funciona, siempre acaba en fracaso y a mí eso me ha parecido súper interesante. Luego me ha gustado mucho las reflexiones que tiene la protagonista, me ha gustado mucho el mundo, el mundo creo que estaba muy guay planteado. Pero el problema que tiene este libro es que tiene 240 y tantas páginas, es muy cortito. El autor ha intentado crear un universo muy amplio de muy pocas páginas y realmente el único personaje que terminamos de conocer es a la protagonista. El resto de personajes sale tan poco y tan rápido, aparece y desaparece, que no te termina de enganchar con esos personajes. A la protagonista sí porque la vemos durante todo el libro, pero yo creo que este libro merecía más páginas y no solo más páginas, sino que fuera una especie de trilogía o de biología, pero que permitiera que el mundo se creara de una forma más consistente, porque el mundo está súper guay, me ha gustado mucho, pero todo era muy ágil, como muy rápido, como todo de una forma muy frenética contada y no sé, me hubiese gustado más que tuviera esos periodos de descanso, de reposo, para que tú pudieras pues engancharte a la historia. Pero bueno, hay una cosa clarísima y es que voy a volver a leer algo de Rosa Montero, porque escribe espectacularmente bien y no sé, me ha gustado mucho la verdad. Y el último libro que leí fue uno de Agatha Christie, que este año también no había leído ninguno y yo tengo que cumplir mis retos de cinco libros de Agatha Christie al año, fue Cinco Cerditos. Esta historia es de esas un poco diferentes dentro de, digamos, de la estructura de las historias de Agatha Christie. Normalmente Agatha Christie te plantea un asesinato en un lugar donde hay un grupo de personas y el investigador de turno, ya sea Poirot, Miss Marple o otro que aparezca, va a intentar, digamos, entre el elenco de personajes que están en esa zona, descubrir quién ha sido y por qué. En este caso el libro va a ser diferente porque a Poirot, el que es el protagonista del libro, se le va a presentar en su despacho una chiquilla que dice que hace 16 años su madre fue condenada por el asesinato de su padre. Total, que la chiquilla va a recurrir a Poirot para que descubra, 16 años después, qué pudo pasar, ¿no? No digo más, porque como siempre en Agatha Christie lo voy a descubrirlo todo, pero me pasó una cosa que me está pasando últimamente y es que creía haber descubierto muy claramente lo que pasaba. Digamos que cuando quedan unas 8 páginas o así, Poirot señala a la persona que yo creí durante todo el libro que era la culpable. Claro, yo ya pensaba, he pillado a Agatha Christie, qué pena que ya le pilló el punto, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando quedaban 3 páginas, de pronto gira y al final era otra persona y me pareció espectacular el giro, me pareció que tiene uno de los finales más guay. A mí me gustan en cosa casi siempre los finales y los giros de Agatha Christie, pero este creo que es uno de los más potentes, de los más impactantes y de los, no sé, del escenario, la ambientación creada alrededor del asesinato, me pareció brutal y me encantó. Y luego he leído dos cómics, que se me ha olvidado decirlo al principio, el primer de ellos es Uzumaki, este es el tomo 4, son 6 tomos en total, pero también ha salido un tomo completo con todos. Es un manga muy perturbador, con escenas de gore y con escenas bastante impactantes y desagradables. Digamos que no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, pero a mí me ha encantado. La historia va a girar en torno a un pueblo que está bajo una maldición y esa maldición se desarrolla a través de las espirales. No os digo más, pero cada capítulo os vamos a ver una manera de desarrollarse, digamos, esa maldición, siempre con la protagonista de Kirie, que es la protagonista de la historia. Y lo último que le hice también fue otro manga, que se llama Tamayura, de Ringo Yuki. No se ve muy bien porque el manga es como muy clarito, la portada es muy clarita. Bueno, lo pondré abajo si no lo veis bien. Este manga va a hablarnos de dos chicos que en 1920, dos chicos adinerados, se enamorarán. Creo que el telón de fondo del manga es muy interesante porque es un Japón en el principio del siglo XX, dos familias adineradas, muy de postureo, la cara de la galería. Y además uno de ellos tiene como una mezcla de raza, lo que va a suponer como una cosa mucho más añadida, no a lo complicado. El caso es que la historia me ha encantado, me ha parecido muy guay, pero tengo un problema con los mangas que solo tienen un único tomo, y es que no permite, si quieres hacer una historia con mucha profundidad, con mucho dilema, no permite que el dilema se exprese bien y se muestre bien. Esta historia me decía mínimo tres tomos, no uno, para que uno pudiera terminar de engancharse al dilema y comprenderlos, y que el dilema fuera evolucionando coherentemente. Además el dibujo, aunque cumple, creo que no es todo lo detallista que debiera ser, y no tiene unos escenarios o unos fondos muy bien aplicados, pero bueno. Lo recomendaría, pero tampoco es el manga definitivo. Y os recuerdo que se me olvidaba que ya tenemos tercera lectura del Club Abisabi, vamos a leer Aude, Nasu Kirino, y nada, soy bienvenido para Unidos. Como siempre, gracias por verme, gracias por suscribiros, gracias por vuestros comentarios, y como siempre, hasta el próximo vídeo.